muy buenas gente qué tal cómo estáis a ver os cuento primero antes de nada voy a enseñar una cosita el momento de la habitación 32 graditos me voy a cagar en cristo he llegado de currar he llegado de currar y estaba en 31 creo que y medio vale lo que yo aquí en la habitación ha subido un grado y medio o sea me voy a cagar en todo vale y de hecho va a seguir subiendo seguramente porque el ordenador ahora va a estar generando calor 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 y bueno esta es una de las razones por las cuales no estaba haciendo directos últimamente aparte de por el horario que he tenido de mierda de curro que al fin y al cabo he tenido dos semanas de mañana de tarde perdón así que he tenido siempre libre en la mañana pero claro por la mañana siempre me suelo quedar muy poco a gusto si hago directo o sea siempre me suelo quedar con ganas de más la verdad siempre siempre me suele dar con ganas de más y por eso no he hecho directos pero me lo plantearía la siguiente vez desde luego esta semana seguramente va a dar directos las semanas que esté de tarde porque es que es imposible hacerlos de es que de tarde tampoco puedo hacer directos por la mierda está esto está cerrado y ahora mismo tengo no puedo tener la puerta de la habitación abierta pero de general yo la tendría cerrada lo cual el calor se acumularía según la viese como le diría más todavía y por cierto tengo dos ventiladores aquí dando caña no sé si se oírán pero bueno lo siento si se oyen en lo que hay a ver el plan y para hoy cerca en joyer o sea es lo que hay cerca en joyer así que nos vamos para acá aquí vale tenemos que hacer la admisión de casca vamos a la admisión de casca antes de empezar desde tirar a por ella para ellos siempre suelo hacer esto y de hecho aquí tenemos el mensajito que nos ha mandado hoy vale que se ha estado hasta se ha abierto hoy en la misión disponible me hace bastante gracia por cierto es en plan de pone mensaje desconocido y luego te pone siempre tuya casca es en plan de porque no pones casca sin más ni más bueno en fin que aquí le contestas y te dice que necesita ayuda para blade básicamente así que bueno primero tenemos que hablar con jimek y con world a ver qué opinan de esto y por cierto se oye bien creo que sí creo que se oye bien no a lo mejor tengo que subir un poquito más el volumen tal vez del juego creo que si no ahora subo dos puntos yo creo me y 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 Bueno, pues sí, bastante ayuda. Creo que se describió Kafka como su madre. Creo que se describió así. Vale, vamos a ver qué dice Weld. Por cierto, Blade lo escribe distinto, creo que Kafka lo escribe con una E. Claro, Blade sigue siendo buscando la captura porque es de Sienso, supuestamente. Vale. Y luego dice... Denuncia Kafka en la sede de Premonición Divina. Pero es en plan de... No le vas a denunciar, pero me gustaría ver un poco eso. La verdad... En la sede de... Adivinación. Esta. Que la denuncia es aquí, entiendo. Bueno, no, has quedado con ella aquí. Cojones. Bueno, hay que ir aquí, supuestamente, ¿no? Entiendo. Por aquí, puede ser. No sé. Los teléfonos no los tengo tan claros. No he hecho mucho, por cierto, en el juego, ¿eh? Aunque vamos a tener bastante tirarte porque tengo incluso dos multis de... No me esperaba ese comentario de golpe. No, por cierto, no sé si se notarán en los directos. Ya lo veré luego en las repeticiones. Pero últimamente estoy notando como que los jugos me van un poco con algún que otro tirón. No sé muy bien por qué, la verdad. Tengo que mirarlo, a ver si puedo ponerme un día a mirarlo bien. Pero es que realmente no está... No he hecho ningún ajuste malo ni nada. O sea, no... Bueno, cambios en general no los he hecho. ¡Oh! Este sí que me lo hago, directamente. Vale, este tiramos la esta porque si no... ¿Veis como que no va muy fluido? O es cosa mía. O sea, no sé. Es un poco raro, ya os digo. Es un poco raro porque como que noto a veces que no va del todo fluido. Vale. Claro. Bueno, a lo mejor va con demasiado, no lo sé. Es que es una sensación un poco rara la que tengo. Tendría que haberla enfriado a este, tal vez. Vale, qué imaginario. Ahora, vamos a meterle a este. No estoy afraid de ti. ¡Hazle! Vale, bien, metemos bien. Vale, estos dos fuera. Bueno, no, estos que tienen doble vida, tú. No me acuerdo a la mitad de eso. Fíjate que este sigue flotando, tú. Welde es un auténtico descaro. O sea, Welde es un auténtico descaro. O sea, Welde es un auténtico descaro. O sea, o sea... Vamos a empezar. ¡Hala! Todo al este, el cerdito. Dí que sí. Vale, se me muere ya. Vamos a meterle... Eso es de que se nos vaya. Vale, ya está, ¿no? Vale, esto está muy bien hacerlo porque siempre te damos una recompensa. La verdad, jades sesenta. Es que te da jades sesenta, jades tú. Pero si este tutorial ya lo he hecho. O sea, quiero decir, no es el primer canchito que me hago en el mapa. Debería estar alrededor de aquí, en algún lugar. Ah, mira, seguí estable y metido y todo. Como para no hacerlo. Meditando, ¿no? Por lo que parece. Como que no estás muy escondido, también te digo, ¿eh? Vale. ¿Por qué me suena tanto la voz de Kafka en inglés a una en japonés? O sea, no sé, me parece... Es un poco... Es una sentación muy rara. ¿Qué remedio, no? ¿Veres Bladye? O sea, a Welt le llamó Blade sin más. O sea, el típico Blade. Pero Kafka lo llama Bladye. ¿Está flotando? ¿Está flotando? ¿Está flotando? ¿Eso es? ¿No se está flotando? ¿ aby a Dean Muda? ¿A紹? ¿No se está flotando? ¿No se unió? ¿Qué instructorz? ¿Y quién? ¡u sносala? ¿No se está flotando? ¿O no? Ahora, hay monstruos caminando cerca de aquí. Ellos van a llamar problemas si los dejemos estar por aquí. Vete a cuidarlos. Tu victoria es segura. ¿Es la victoria? Sí. Esto es la velocidad. Supuestamente las historias de los personajes no son muy largas. Aquí en el Honkai se van a ser más o menos rápidas. El volumen al menos del juego está relativamente alto. De hecho, está igualado a mi voz, más o menos. De hecho, a lo mejor lo bajé un tono más. No sé, supuestamente estoy yo en un tono normal. Me cuesta mucho medir los volúmenes, la verdad. No sé por qué. Es algo que no me... Es que no se me de bien. Es que no interpreto cuál es el volumen normal. Que tiene que sonar. No sé por qué. No sé por qué. Toma acá. Joder, nunca me acuerdo de qué debilidad es el de cuerpo a cuerpo, tú. Vale. Ok. Podrío. Es cierto, tendría que haber llegado por la botella de agua. Me acabo de dar cuenta. De hecho, yo lo digo bastante alto el juego. Claro, pero es que yo tengo el volumen... Voy a poner 60, diría yo. Voy a poner 60, está bastante bien para mí. Tenía un poquito alto. Y ya está. Vaya amigos, espero que no tengas que cerrar la puerta en un tiempo largo. La galaxia es vasta, pero bueno. A ver, Capca y Jai, ya está. Despejado. Eso me sentía como un tiempo. Es bueno abrir mis ojos y verte aquí. No me gusta este comentario, la verdad. No, no es muy rápido. He despejado los sentimientos de Blade para el mundo extranjero, para que solo pueda escuchar mi voz y sentir mi toque. Él está despejado a todo lo demás. Voy a transferir su consciencia de la consciencia, de la Xian Zhou, y despejare sus recuerdos de Jing Yuan, Jing Liu, In Sing, y tu amigo, Don Hong. A ver, el problema no se los recuerdo que tiene de la Xian Zhou, sino que viene el anterior. Bueno, bueno, vale. Pero puedo responder preguntas antes de empezar. Sí, como compensación por ayudarme. Pues sí, hay bastantes preguntas, la verdad. No tienes niñas preguntas. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Boring Let's play Truth and Lies It's a game I play with Silverwolf all the time Kinda psychological Both sides ask each other two questions Then give one true answer And one false answer each So, one of my answers will be true The other will be false As for which is which That's up to the asker to make the call We don't have much time Let's do two rounds to start You ask me two questions And you'll also have to answer two of mine But remember One truth One lie Oh, that's not allowed The game only works when both sides follow the rules And I'll never know why I'm sorry Let's let morality be your guide But I give you my word I will abide by the rule of one truth, one lie I'll go first to give you a demo Oh, don't be nervous The first question is quite trivial You can tell the truth or tell a lie It's the second question Where the game gets interesting My first question is What do you think about me? Huh? What do I think about Kafka? How should I answer? If I tell the truth I have to lie the next time And vice versa Or I could just cheat Is that really an option? What do you think about Kafka? What do you think about Kafka Let's see Let's see What do you think about Kafka? That's, let's see I can't see Let's see What's it ... I can't see En el fondo, pero a la derecha. Y ahí lo tienes. Es un juego bastante simple, ¿no crees? Estás escondiendo tus sentimientos. Bueno, estoy afraid de que tenemos que poner nuestro juego de verdad y mentiras en pausa. Los nubes de nubes están aquí. Necesito que ayudarme a salir de ellos. Eso no funcionará, no importa cuánto intentes, este conflicto es inevitable. Es el destino. No puedes verme, no puedes verme, no puedes. Tío, tengo una puta pared al lado. O sea, literalmente tengo una pared detrás mía. ¿Cómo coño la estás viendo? Lo he intentado, al menos. Joder, por favor. Vale. Dejad un poco a Silverwood, gracias. Madre. Qué dos hostias le han dado. Vale, todos al limbo. Lo mal es que es un fuego, tú. Es un fuego, viento y... Bueno, lo bueno es esto, imaginación. Survive o se destruye. No hay manera de elegir. ¡Es un fuego! ¡Gracias! La galaxia es rápida, sin comparación. ¿Has pensado de tu pregunta? El juego continúa. Es tu turno. Entonces, tengo dos preguntas. Solo una de las que Kafka va a responder de verdad. Pero no sé cuál es la respuesta. ¿Qué debería preguntar? Realmente preguntar sobre Kafka. Hay un espacio vacío en mi mente y en mi corazón. Pero no puedo percibirlo. Cambiar esa parte de mí no es algo que puedo hacer sola. Elio puede ayudarme. Si sigo sus instrucciones. No importa lo que dice, parece que tiene algo en su cabeza. No puedo decir qué es verdad y qué no es. Bueno, tenemos otra pregunta. Veo el look en tu cara. No te preocupes preguntar. No te puedo decir si una respuesta es verdad o no. Haz tu mejor opinión y elegir tu siguiente pregunta basada en mi respuesta. Esa es la belleza del juego. Espero que tu siguiente pregunta sea interesante. Las reglas de este juego son como la realidad. Todos creemos que tenemos posibilidades infinitas. Pero cuando realmente lo analizas, podrías recordarlas en tus dedos. Todas las preguntas y respuestas son contraídas por las decisiones precedentes. El futuro es como un labyrinth. Toda divergencia es solo un instrucción. No hay solo un camino real. No hay solo un camino real. ¿Si me parece? ¿Se suena de eso negativo? No. Escuchamos que existencia tiene significado. Pero ese significado es presentado por nosotros mismos, no por las opciones. Si no me crees, intenta por ti mismo. Pronto enfrentaremos otra batalla. ¿Puedes cambiar esa posibilidad? Tengo yo tan claro que eso sea tan fácil. Siempre se me da mal esto. A ver. ¿Ahora? Ahora. Bueno, uno completado. Ahora falta el otro. ¿Y cómo coño lo haces tú? Porque claro. ¿Habrá algo por aquí? ¿Habrá algo por aquí? No sé si tendrá que ver con el puzle. Es que el puzle ya estaba antes. A lo mejor se habló con los nimbo. ¿Podré hablar con ellos y decirles que aquí hay nada? ¿Habrá algo por aquí? ¿Habrá algo por aquí? Vale, pues uno sí o sí lo tenemos que hacer, por lo que parece. ¿Qué? Bueno, aquí vamos. Así Así está Ah, vale, es un cofre Ah, no, mira No, este combate me da a mí que es inevitable Sí, no hay nada con lo que puedes interactuar, además Sí, este combate me da a mí que va a ser inevitable Este combate tiene pinta que no lo puedes evitar El otro sí, pero es complicado A lo mejor tenía que haber hecho algo antes de haberme cargado el robot Cosa que no sabía qué podía hacer, pero bueno A ver, no meten hostias tan gordas, pero joder Ah, well tiene ya well Mmm, qué pena, ese no muere No me gusta que haya tenido que gastar la ultipa eso, pero bueno Vale, ahora este renace No sé si han de renace, yo creo que no es tan salida, pero bueno, vale A ver, que ya bastante están renaciendo con el 50% Podéis renacer perfectamente con el 100%, pero no sé Bueno, evitamos uno, tal vez, ¿no? No me jodas, tú me vayas a enfrentar a este ¿Verdad? No no será Hasta luego, continuemos nuestro juego Es mi turno de nuevo Ah, ahora se pone emocionada La segunda pregunta ¿Quieres verme a mí de nuevo? ¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿Veremos a vernos de nuevo? Antes le hemos contestado con la verdad Hay que mentirle ahora ¡No! Tío, eso no ha quedado claro Yo creía que estaba dando la respuesta al juego ya Claro, está al revés, cabrón Claro, está al revés, cabrón Hostia A ver, ella no tiene por qué saber que he dicho una mentira No, 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 no Es tu turno de preguntar una pregunta Vení a mí ¿Has sabido que hemos roto las reglas? Esta es tu última pregunta Me sorprende No sé si Kafka estaba diciendo la verdad en la primera pregunta Pero una cosa es certaina Para esta pregunta, ella tendrá que responder según las reglas ¿Preguntar sobre mí, preguntar sobre hoy, preguntar sobre Kafka? ¿Preguntar sobre un nuevo tema? Kafka me quiere sorprender Vamos a probar esto por tamaño Ay, madre, a ver lo que dice Aquí le he pillado, ¿no? Aquí dice la verdad Antes miente, antes ha mentido Y aquí está el otro Estelarón 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 El general fue tan hermoso para dejarte vivir Pero no has mostrado el menos de gratitud ¿Por qué estás aquí? No lo he pillado muy bien Porque él fue atrapado por mi espiritual Mis poderes de sugerencia son capables de convencer a la gente de aceptar mis ordenes Todo sin un segundo pensamiento Defeate a este pequeño niño y tu misión se termina ¡No hay que actuar tanto, pero va a ver! ¡Esta es la hermosa! ¿Mandamos que utilicen la palabra bruja a alguien que vive siglos? Pero bueno, vale Es que vete a tomar por culo Es que así de claro O sea, es que veis lo que digo Esas dos espadas de la izquierda no tienen debilidad al rayo Pues de puta madre Y las otras de aquí al lado creo que no tenían ni siquiera imaginario ¿Es que es eso? ¿Dependes del RNG de las espadas? O sea, ¿dependes del RNG de las espadas? ¿En serio? Pues nada, de puta madre No sé, o sea Me parece, ya digo soberanamente ridículo O sea, me parece soberanamente ridículo como han diseñado este boss O sea No sé, o sea Sí, sí Básicamente es que no le están dando al personaje ninguna herramienta ¿Qué pone ahí? ¿Perdona? ¿Qué ponía? No se puede eliminar Cuando el invocador sea derrotado Los objetos invocados también lo serán No se puede eliminar Núcleo de formación El tipo de debilidad del objeto puede ser uno de los siguientes Viento, rayo, imaginario Claro, y si te salen las cuatro de viento y no tienes viento ¿Qué haces? A tomar por culo, ¿no? Básicamente O sea Es que claro Resulta que tienen que ser de viento, rayo, imaginario Es en plan Y si te tocan las cuatro de viento ¿Te jodes? ¿No? O sea Como que hay muchos personajes de viento ¿Veis? De estas De estas no es imaginaria, por ejemplo Coño Me parece sumeramente ridículo que metas una mecánica así siendo sincero, o sea Mira, ese es de rayo ¿Estás listo para perderse? Puedes luchar Ninguna de rayo Ahora Claro, nada se tiene que pegar al centro Es físico Leave it to me Eso es imaginaria Pero ¿veis? Estas dos Estas dos Creo que son de viento Y luego el RNG Del apuntado Y del daño Y de su puta madre O sea ¿El personaje principal Lo llevo sin cono O algo? ¿O cómo va el tema? Joder Es que no me jodas Tío Es que no me jodas Es que parece que le llevo desnudo No me toques los huevos O sea O sea Parece que le estás llevando desnudo O sea Al personaje O sea Es que es literalmente así Parece que le estás llevando desnudo No me jodas Es que ya digo Por cojones Tengo que llevar un personaje de viento Vale Y si no tengo ningún personaje de viento ¿Qué hago? O sea Tienes que llevar al RNG Por cojones Es que Es lo que veo Es lo que veo Soberanamente de vehículos O sea Tengo igual No me he mejorado nada Le he mejorado un artefacto Interamente Y no he mejorado nada Eso es mejor Buena trabajo Ninguna de estas dos Es imaginaria ¿Veis? Ninguna de estas dos Es imaginaria Rayo O sea Ese es de viento Este es de viento Imaginaria Y esta no es imaginaria tampoco O sea Este es de viento Mira Mira Hay Arna Yo también Se pone en modo Super Saiyajin Y a tomar por culo Vale Vale Le he roto a esta Pero no le he roto Por la formación Para que tiran una habilidad De que no le va A matar Mira que me he metido El escudo y todo Y ahora Tocan dos espadas De nuevo Y me mata El personaje No entiendo O sea Lo que no veo normal Es que dos espadas Ataquen después Justamente de él Es lo que no veo normal Eso si que no lo veo normal O sea Eso si que no lo estoy viendo normal Lo siento Pero es la verdad Lo siento Pero es la puta verdad O sea No estoy viendo normal Eso De que dos De que dos Dos espadas Ataquen después de él Instantáneo Tócate los cojones Cabrón Por las cuatro Ya que ves Ya que lo pones Ya que lo pones Por las cuatro Cabrón Vamos No me jodas Tú O sea Ya que lo pones Por las cuatro ¿No? O sea Total Ya me estás jodiendo A uno de los personajes Que te cago Mis cuatrocientos De vida Y le deja A la mitad O sea ¿Estás bien? ¿Estás bien? No me jodas O sea Es que no me jodas O sea Necesito estar No me jodas A la niña Ninguna de estas dos Es imaginaria Esta es de viento Un poco de los cojones ¿Veis? Una de viento ¿Veis? Una de viento Estoy bien Y ahora ¿Y ahora qué? Me acaba de dejar En la mierda No se imaginaría O sea Es que vale Tío O sea Es que vale Sin más O sea Es en plan de No sé O sea No sé en qué pensaron En estas actualizaciones O sea Pensaron de que Todo el puto mundo Iba a ir con una cuenta Chetada O cómo va el tema Es que es lo que parece Parece que pensaron Que todo el mundo Iba a ir con una cuenta Chetada ya Con una cuenta ya Subida al máximo Y todo O sea No sé O sea Es lo que a mí me parece Vamos Es lo que a mí me parece Porque es que no tiene No tiene puto sentido O sea No tiene No tiene puto sentido El cómo han puesto A los enemigos O sea Me encontré con el mono En la anterior ¿Vale? O sea Pero es en plan de Esto no tiene sentido Que me cueste tanto Un boss Un boss Supuestamente De una misión secundaria Si es de la misión principal Todavía te lo compro Pero de la misión secundaria De personaje Me estás tomando el pelo O sea Me estás tomando el pelo En serio Que me tiene que costar Ese personaje Y encima Güell Que Güell le llevo Como supuestamente Al máximo Prácticamente O sea Fijaos O sea Güell le estoy llevando Al máximo A ver El cono puede ir mejor Claro Pero es que este cono No va a ser el de Güell El Güell va a ser el del pase Pero es en plan de Fijaos Güell Como lo llevo Y prácticamente Me lo consotea también O sea Es que es eso Es en plan de Qué cojones Es que si me pongo Un mangen Flipo Es que si me pongo Un mangen Flipo En colores ¿No? Anda mira Tengo de velocidad Joder Si tengo tres de velocidad A ver estas Si sale Probabilidad De puta madre Haciendo otro defecto El otro cual es Joder Prácticamente lo mismo Cabrón Vamos a ver Como subo esta Y si no subo la otra Y ya está Vamos a subirla al 12 Creo que es el 12 ¿No? Sí Es el 12 Y el 15 El último Daño crítico Una mejora Una mejora para aquí Otra mejora para aquí Y el resto La defensa plana Di que sí Hombre Y este Serían nueve ¿No? Sí Ah bueno Espérate Que no es de probabilidad A la nueve Uno Uno Dos aquí ¿No? Entiendo No Ah Vale Que no Que no ha aumentado Ni siquiera la probabilidad Anda me está Dome el culo Ni siquiera me ha aumentado La probabilidad Uno Este es ataque Efecto ruptura A ver A cierto defecto Ya me dirás tú Vale La mejor Obviamente Es la de daño crítico Sí Dos Y me falta todavía La madre que me parió Ya está Y me sube la defensa Vete a tomar Por culo cabrón Este que tiene Joder Si tengo bastante mejores De anillo Mira De anillo No tengo nada nuevo Efecto ruptura Probabilidad de cierto Vale Dame un segundo ahora Defensa y velocidad Bueno Esto puede estar bien Un momento Vale A ver Que ya acaban de venir Y he tenido que cerrar La puerta Y al final He tenido que cerrar La puerta Vale Este está bien En velocidad Realmente A ver Que toca De nivel 3 Depende de lo que toque Lo subo Anda quebrano Mira Me la voy a jugar Un nivel Me la voy a jugar Un nivel A ver que sale Defensa Sí No lo voy a subir Se va a quedar así Yo creo Vale Y de hecho Este tenemos Este que es daño de viento No sé si tendré Otro A ver Ya digo Voy a tratar Con banhead Pero Daño de viento Sí Sí Mira Tenemos de 5 estrellas Aquí Mira este Tengo de este igual Sí Este Pero este Necesito Ataque Ya digo Voy a intentar Un poco Buscar a banhead Para golpear Con viento Y tal Pero Uff Confirmamos Y necesito De ¿Dónde está? Este Mira si tenemos Otro aquí Ah ya digo No es subida Del todo Pero algo es algo ¿Sabéis? O sea No sé Vamos a probar Yo que sé Sin tanque Tú A cabezazos Vamos a ver Si a cabezazos Es posible No sé Es que ya digo A mí me resulta Esto cuanto menos Incómodo Cuanto menos Incómodo Encontrarte con esto Así Es en plan Que te pongan Algo tan específico Tan específico Como que Sí o sí Tienes que llevar Esos elementos Es en plan De O sea Te has pasado ahí Te has pasado ahí Vamos a probar El modo automático Ahora El juego Creo que sabe Donde golpear A la madre Que te parió No le ataques A la cena Como se está viviendo Como no Es que como él te decía Como no sea de viento Tú Madre mía La hemos acabado Para al menos Le hemos quitado Las tres Para dar rápido Ala Pero pon la habilidad Cabrón De haber atacado Con habilidad Ya ves tú Lo que es llevar El elemento El elemento adecuado Lo que te lo escojo No sé Ha Esto es tan difícil No No Debo 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 Surven Se destruye No hay manera de elegir Es que me dirán, me he comparado, madre mía, lo que es llevar al equipo. Ah, ahora invocas espadas, tócate los cojones, cuando te queda un golpe de vida, cabrón. Vale, una espada menos. El juego sabe que espada tiene la debilidad, no me jodas tú. Esa definitiva tú no se lanza porque sí. ¡Hala, venga! Cuando tiene la definitiva tú. ¿Pero te acaba la espada? Ahora no te hagan la espada, Dios mío. Es que me he quedado, mira esto. Me he dado mar por culo, o sea... O sea, no, no, el juego se toma cuatro borros, no me jodas. O sea, el juego se ha fumado tremendo borro, eh. O sea, el juego se ha fumado tremendo borro. No me jodas, estaba ganada. O sea, que no me jodas, no me jodas, tío. Es que no me jodas tú, no me jodas. O sea, es que no me jodas tú. Estaba literalmente ganado, tú. Estaba ganado. O sea, yo alucino con este juego a veces, eh. O sea, os lo digo en serio. Yo alucino. O sea, estaba literalmente ganado, tú. Ganado. No me toques la polla, tú. Estaba ganadísimo. O sea, estaba ganadísimo, tío. No me toques las narices de esa manera. No me toques la polla, o sea, joder, tú, qué rabia. O sea, el modo automático, tú. Este es el puto modo automático. Literal. Literalmente es el puto modo automático, tú. El que acaba de estropearme la puto partida. Eso es mejor. Ah, listo para jambar. No, no. ¿Me rompo o no creo, no? No hay rompo por nada la debilidad, ¿no? Vamos a empezar. La lucha es significativa. Muy buena crowd, hoy. ¡Vamos! ¡Suerda, ayúdame! ¿Estás listo para perder tu vida y la lucha? ¡Vamos con ella! Eso es mejor. No tengo interés en conflicto. ¡No! La verdad de la vida y la muerte, revelada en un espíritu. ¡El Sanctuary es solo una visión! ¡Blenk! ¡Puñe a la maldita! ¡No! ¡No! ¡Puñe a la maldita! ¡No! Debes a ver esto de momento... ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 Es mejor Saca espaditas Ah, por favor Pues vale, definitivas A tu puta cabeza Madre mía, que asco le estoy tirando a este personaje Tiene tiempo para una dificultad No hay confianza Hijo de puta O sea, es que lo sabía Lo sabía Tío, tienen que poner la cancelación De definitivas O sea, tienen que poner la cancelación De definitivas, es que no me toques la polla O sea, tienen que poner Lo de la cancelación de definitivas O sea, no me jodas O sea, tienen que ponerlo Tienen que ponerlo O sea, tienen que ponerlo O sea, tienen que poner lo de la cancelación De la definitiva Es que no me jodas, tío Un puto misclick Un puto misclick Y me tengo que mover vivo Espérate, que todavía lo veo Muérete ya, por favor Madre mía, que pesadilla de personaje Han creado O sea, en serio En serio En mi opinión Este tipo de enemigos Te fastidian En lo que es El lore La historia Que estás jugando O sea, lo digo totalmente En serio O sea, es un plan de Este tipo de enfrentamientos Que te sacan de la historia Que te metan un enfrentamiento tan A ver, exigente A lo mejor no es la palabra Pero es que la verdad O sea, es que me estás pidiendo Que lleve tres putos elementos Sí o sí Sí o sí Me estás pidiendo Que lleve tres elementos O sea, es que es eso O sea, es en plan de No, tío No No metas algo tan exigente En una historia Que me lo metas En la historia principal A lo mejor te lo paso Vuelvo a repetir Pero que me lo metas En una historia de personaje Que supuestamente Es para pasar el rato Un momento Etcétera No, tronco No No es así No, no lo hagas Acabas de joder la experiencia Totalmente ¿Puedo ir ahora? Sí La Mara en ti Es temporariamente Supresada Así que Llegas que evites La overstimulación Y los ojos familiar No deberías tener un problema Espera Anda Ha dicho Ver No buscar A lo mejor no he entendido Yo mala pronunciación Pero bueno Elio No me apurruñes así Intenta ayudar Joder Maravilloso No me acuerdo Realmente el prota Se ha juntado Con Blake Creo que una vez Solo Cuando escapó Kafka Solo O sea Hostia Hostia No veo A cualquier persona A seguir Por lo largo Como tú Lo has Y vivir Para contar La historia Tiene un trato Eh, lol Pequeña perlita que nos acaba de soltar Tócate los huevos A ver, ya digo Vuelvo a decir, lo siento si me he enfocado A lo mejor me he rayado, etc Pero es que es en plan de, me jode Me jode horrores O sea, que me saquen así De la puta historia, me tenga que concentrar En buildear otra vez a los personajes Me tenga que concentrar solamente en un solo enemigo O sea, es en plan de He venido a hacer una historia de personaje No a un puto desafío Gracias O sea, es así Entiendo que el boss tenga una mecánica Específica, vale Puedo entenderlo Pero no me lo pongas en tan alto nivel Ese boss O sea, no me pongas el boss Que literalmente me one-shoté A los personajes Gracias O sea, es que es tan simple como eso Joder O sea, es algo que es que Os lo digo en serio No entenderé O sea, es que no lo entenderé O sea, madre de amor hermoso Tronco O sea, 250% para esto O sea Que rabia Que rabia Me dan esas cosas Lo siento, pero es la verdad Vale, ya hemos visto un poquito a Kafka Ahora vamos a probarla Vale, que la tenemos por aquí Que por cierto Luca También hay que ver a Luca O sea, pero es que nos hemos tirado Una hora y cuarto prácticamente Para hacer la misión de Kafka O sea, es en plan de No tiene gracia A ver Enigilidad El daño con el tiempo del enemigo Se activa inmediatamente Una vez más Afecta al enemigo Con electrocución De varias formas Vale Con la espada Hostia Hostia La técnica está guapa No jodas Cabrón La técnica está guapa A ver Te lo dan por cierto Con Sampo Creo que Sampo Tiene sinergia Es posible Quiero recordar A ver Ataque básico Ataque básico Lo normal Vale, perfecto Talento Hostia Saqueo Ah, vale Son los talentos Como tal Es que son los rasgos O sea, aquí es mejor verlo así Vale, esta es la técnica, ¿no? Talento, no La técnica Ataque inmediatamente A todos los enemigos De una área determinada Y entra en combate Inflinge un 50% Al ataque de Kafka Como daño de rayo A todos los enemigos Además, cada enemigo Tiene una probabilidad Base en el 100% De ser afectado Por electrocución Equivalente A la A la de la habilidad definitiva Durante dos turnos Vale, es básicamente Una electrocución asegurada Inicias el combate Con electrocución En el enemigo Está bien Está bien Por ejemplo Con Serval Esto está muy bien Entonces Si llevas una Serval En el equipo Aparte de Kafka Está bien Vale, la habilidad básica Ya la hemos visto La habilidad definitiva Habilidad básica Kafka infringe Un 140% De su ataque Como daño de rayo A un enemigo Y 52 De su ataque A los enemigos adyacentes Si el objetivo principal Está afectado Por estados De daño Con el tiempo O sea Básicamente Las rupturas De postura El sangrado Electrocución El de viento Etcétera Todos los efectos De daño Con el tiempo Que tenga Que tenga Que tenga Ah, que tenga Joder, macho Ahí falta una coma ¿No? O sea Producen inmediatamente Un daño equivalente Al 71% De su daño original Esto está al 8 Y eso es 71 Uf No sé yo Si esto es tan bueno Pero bueno, vale O sea Básicamente lo que haces Haces daño de rayo Y si el enemigo Está con electrocución Con el de viento Con el sangrado Etcétera Algo que hace daño Con el cadáver que empieza Le haces Inmediatamente Después de la habilidad Es Ticks de esos daños Con un 71% De escalado Bueno, no está mal La definitiva Inflicta un 72% En el ataque de Kafka Como daño de rayo A todos los enemigos Y tiene una probabilidad Va a ser el 100% De electrocutar A los enemigos Atacados Durante Dos turnos Y hacer Que reciban Inmediatamente 95% Del daño original De electrocución Recibido ¿Cómo? A ver A ver A ver A ver Inflinx 72% De la ataque De daño de rayo Y tiene una probabilidad De afectar Por electrocución Durante dos turnos Y hacer Que reciban Inmediatamente Un 95% Del daño original De electrocución De electrocución Recibido Entiendo Que la electrocución Que está nombrando Al final Es una electrocución Que ya tiene aplicada El enemigo ¿No? Entiendo O sea Entiendo Que se está refiriendo A eso Los elementos Retrocutados Reciben un daño De rayo Con el tiempo Equivalente Al 224% Del ataque De casca Al comienzo De cada turno ¿Ves? Amplifica Amplifica Con la ulti De casca Amplificas El daño De la electrocución Y conserva Por cierto Amplificas El tiempo De duración De la electrocución O sea Ojo Talento Cuando un aliado De casca Usa un ataque Básico Contra un enemigo Casca Lanza inmediatamente Un ataque Adicional Eso está muy bien Que inflige Un 115% De su ataque Como daño De rayo A ese enemigo Y tiene un 100% De probabilidad Base del efectar Con electrocutar Hostia A ver Es una vez por turno ¿Vale? No es en plan De que se repita Pero es en plan De Joder Buena hostia Mete De daño Adicional Vale Al usar La habilidad Definitiva Los enemigos Pasan De recibir El daño Provocado Por el estado De detrucción A recibir El daño De todos Los estados Negativos De daño Con el tiempo Que tengan En ese momento Al usar No al impactar Al usar La definitiva O sea Antes del daño De la definitiva Auch Vaya hostia Vale Por cierto Que tiene aquí A cierto defecto Vida Ataque Si ataque 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 Vale Tienes full ataque Los de arriba Se pueden ignorar Perfectamente Diría yo Vale La segunda Es cuando se elimina Un enemigo afectado Por electrocución Que hace O recupera 5 puntos De energía Adicionales Se podría decir Que está bien Poco soso Pero está bien Y luego El último talento La probabilidad base De que la habilidad Definitiva La técnica O el ataque adicional Del talento Afecten con electrocución A los enemigos Aumenta un 30% A ver Esto Aquí me acaba De explotar La cabeza Un momento Pero no tiene 100% De base La definitiva Míralo Vamos a ver Tiene una probabilidad Base Del 100% De afectar Con electrocución A los enemigos Atacados Y aquí Me estás diciendo Que estás aumentando Esa probabilidad Pero si es 100% En la definitiva Esto Le tengo que Restar La resistencia Que tenga El enemigo A esto Realmente O como va el tema Porque no tiene sentido Me estás diciendo Que la probabilidad De afectar Por electrocución Es de 130% O sea Y la técnica Igual La técnica Tiene un 100% O sea La técnica Y la definitiva Si o si Meten Electrocución Y el ataque Y el ataque Adicional Creo que También No Si Mira El ataque Adicional También Tiene la probabilidad De electrocución 100% Será porque Lo he activado Será porque Está activo Que tiene Lo del 30% Extra No Mira Veis Espinas Está puesto No Entiendo O sea O no sé O me falla Algo de lo De las resistencias Lo del Acierto O no Entiendo Porque Coño Está diciendo Que 100% De probabilidad De acierto O sea No me toque Los huevos Mira Probabilidad Base A ver Probabilidad Base Es la Probabilidad Que tiene El personaje De infligir Un estado Negativo La probabilidad Final Depende Del acierto De efecto Del atacante Y la resistencia A efecto Del objetivo Ah O sea Que si Se tiene Que restar Vale O sea Claro Tiene un 100% Pero si el enemigo Tiene un 80% De resistencia Es un 20 Entiendo ¿No? Es un 20% De resistencia A efecto Vale Está guapísima La técnica O la coñez Vale Aquí te dicen Todo Lo que acabo De leer Básicamente Vale Es lo que digo Serval me parece Un personaje Cojonudo Para llevar Con esta señora Serval En plan De Como esto Como esto Electrocución Que te cagas Sampo Que por cierto Ahora lo leeremos Pero bueno Este icono Que significa Ah Porque están Electrocutados Verdad La habilidad básica Lo que hacía Era Si el objetivo Principal Está afectado Por estados negativos De daño Con el tiempo Infligen Una adicional Ahí está ¿Veis? Todos esos números Algo que han saltado ¿No? Eso es Que me lo mata Buah La habilidad de Kafka Desde luego Es de lo mejorcito Bueno a ver Obvio Vale creo que ya está Vale creo que ya está Ya está 8000 Vale o sea Kafka está centrada En aumentar El daño De electrificación De electrocución Perdón Electrificación De dicho ¿Qué cojones? He dicho electrificación ¿Qué cojones? Está pensada Para aumentar El daño De electrocución Básicamente El daño Como tal Pues joder Habrá que ver el equipo Ya digo Creo que Sampo Tenía Tiene mecánicas De estados En negativos Todos los enemigos Se ven afectados Por intemperie Aumenta el daño Con el tiempo Que reciban Todos los enemigos ¿Veis? O sea Más o menos La misma Es como Kafka Pero en viento ¿No? Vale a ver Lo mismo Ataque básico Vale Ataque básico Lo normal Técnica Tras usar la técnica Los enemigos De un área Determinada Quedan afectados Por ceguera Durante 10 segundos Lo que les impide Detectar a los aliados Al inicio De combate Contra enemigos Cegados Cada enemigo Tiene una probabilidad Fija De 100% De que su acción Se retrasa Un 25% Hostia La técnica de Sampo Es Jesús Loco La técnica de Sampo Es muy buena Es muy buena Para iniciar combates O sea No me jodas Tú retrasas Retrasas la esta Vale Habilidad básica Inflige un 49% Del ataque Del ataque de Sampo Como daño de viento A un enemigo También inflige Daño 4 veces más Y cada vez Inflige Un daño de viento Equivalente Al 49% Del ataque de Sampo A un enemigo A la faz Vale 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 Entiendo Inflige un 144% Del ataque de Sampo Como daño de viento A todos los enemigos Y tiene una probabilidad Base De 100% De aumentar el daño Con el tiempo Que reciben los enemigos Atacados En un 27% Durante dos turnos El daño Con el tiempo En general Hostia Sampo no sabía yo Que era Tan petado En ese sentido Vale Y el talento Es cuando Sampo Golpea a un enemigo Tiene una probabilidad Base del 65% De afectar Al objetivo Golpeando Con Intemperie Durante Tres turnos En el estado Intemperie Los objetivos Enemigos Reciben un daño De viento En el tiempo Equivalente Al 40% Del ataque De Sampo Al comienzo De cada turno Intemperie Se puede acumular Hasta 5 veces Vale La duración Del estado De intemperie Que el talento Aplica a los enemigos Se alarga Un turno Claro Es que es cuando Golpea un enemigo O sea Es que puede ser Con la definitiva O con la habilidad O con el ataque básico Es que da igual O sea Aplica la intemperie Que es básicamente Sin hacerle Rotura De posición Al aumento Un turno No está mal Al usar la habilidad Definitiva Recuperas 10 puntos De energía Adicionales Este es un buen talento 10 de energía Adicionales Me parece un buen talento La verdad Pero bueno El daño De los enemigos Afectados Por intemperie A ver El daño Que los enemigos Afectados Por intemperie Inflinge A Sampo A Sampo Solo Se reduce Un 15% No sé yo Si es tan bueno Pero bueno Vale Es muy simple Por lo que parece O sea Quiero decir Su talento Principal Diría que es Este La definitiva Porque esto es Intemperie Al fin y al cabo Esto es para aumentar Intemperie El talento El talento Está centrado En intemperie Que es el daño De viento Pero este está Pensado Para aumentar El daño Con el tiempo Que reciben Los enemigos Que es con la definitiva Así que yo diría Que Sampo Es de definitiva No de talento No sé Preguntos Tal vez Podría haber usado La técnica Pero bueno Está un poco raro Ya digo Pero bueno Vale ¿Le ha afectado La quemadura? No No le ha afectado La quemadura Sí Le ha afectado Fijaos Cinco cargas Total Bastantes golpes Diría yo No le ha afectado La quemadura No le ha afectado La quemadura Todavía Con tantos golpes No debería de afectarle Pero bueno Vale Ruptura Ahora le ha afectado La esta Vale Simple Sencillo Sí O sea Se ha visto Que le hemos puesto Bastante intemperie De hecho Le hemos dado Le hemos puesto Dos tics De intemperie ¿Verdad? Ahora que me he fijado Le hemos puesto Dos tics Son independientes ¿Vale? Vale Luca Tío Demasiada Nigilidad Tío Son tres Son tres personajes De Nigilidad Aunque bueno Nigilidad es un poco Mixto ¿No? Tal vez No sé si lo vais a ver Perdón Bueno sí Si lo vais a ver O sea 34 grados Aquí ya hay 34 grados Porque tengo La puerta cerrada Obviamente esto Está aumentando Tras atacarme Otras veces Obtiene una Poderosa habilidad Y hace que el estado De sangrado del enemigo Se active una vez Adicional Inmediatamente La habilidad básica Afecta con sangrado El enemigo O sea Sampo es de intemperie Perdón Que no lo habéis visto Se me va la olla A veces Perdón Vale Ha salido el mensaje Lo habéis leído ¿Vale? O sea Sampo es de De intemperie Kafka es de Electrocución Y Luca es de Sangrado Por lo que parece ¿No? Hostia Aguantelete ¿No? A ver Rastros Habilidad básica Hostia Inflinge 90% de daño Físico A algún enemigo Vale Habilidad básica Bueno Técnica Ataca inmediatamente Ataca inmediatamente Al enemigo Y entra en combate Infligiendo un 50% En ataque de Luca Como daño físico A un enemigo Al azar Y tiene una Un 100% de probabilidad Base de afectar Con estado de sangrado Equivalente Al de la habilidad básica Después Luca Obtiene una acumulación Adicional de voluntad De luchador Vale Habilidad básica Inflige un 105% Del ataque de Luca Como daño físico A un enemigo Y después tiene un 100% De probabilidad Base de afectar Con sangrado Al objetivo Durante 3 turnos El enemigo afectado Por sangrado Recibe un 20% Recibe No sé dónde He leído un 20% Pero vale Recibe un daño físico Con el tiempo Equivalente Al 24% De subir De eso El enemigo El enemigo recibe Un daño de sangrado Proporcional a su vida Básica A su vida máxima Al comienzo De cada turno Hasta un máximo Del 260% Del ataque de Luca O sea O sea Hay que chetar El ataque de Luca Al máximo O que O será El ataque básico Tal vez Vale Y lo del puño Rompe cielos No sé Será la definitiva Tal vez Obtiene 2 acumulaciones De voluntad de luchador Y tiene Una probabilidad Base del 100% De aumentar Un 18% El daño Que recibe Un enemigo Durante 3 turnos Después Inflige Un 297% Del ataque de Luca Como daño físico A los enemigos Hostia Que pedazo de escalados Tiene Luca ¿No? O sea Luca Tiene unos escalados De cojones Luca Obtiene una acumulación De voluntad de luchadora Después de usar El ataque básico Puño Certero O la habilidad básica Puño fuera Hasta un máximo De 4 acumulaciones Si tiene 2 o más Acumulaciones De voluntad de luchador El ataque básico Del puño certero Se potencia Y se convierte En puño rompe cielos Certero Tras golpear Con el puño rompe cielos De su ataque básico Potenciado O Un enemigo Afectado por sangrado A un enemigo ¿De dónde he sacado esa O? A un enemigo Afectado por sangrado El estado de sangrado Inflige inmediatamente Una vez Un daño equivalente Al 80% Del sangrado original Al comienzo Al comenzar la batalla Luca obtiene una acumulación De luchador Y aquí está Consume 2 acumulaciones 2 acumulaciones De voluntad de luchadora Y usa Prime Usa Primero puño certero Para lanzar A un enemigo Para lanzar Un ataque De 3 golpes Cada golpe Inflige un 18% En el ataque de Luca Como daño físico Después de uso Después usa puño Rompe cielos Para golpear Una vez más E infligir A un enemigo A 72% En el ataque de Luca Como daño físico La línea que mal leo A veces Coño Vale Es un poco fumada Pero Ok Vale El talento Es un poco fumada Pero vale Mucho texto Al usar la habilidad Básica Se eliminan Inmediatamente Un efecto positivo Del enemigo Hostia Que bueno Cada vez que Obtienes una acumulación De voluntad de luchadora Recuperas 3 puntos De energía Puedes obtener 4 ¿No? 12 No está mal Un poco pobre Pero no está mal Al usar el ataque Básico potenciado Cada golpe De puño certero Tiene un 50% De probabilidades fijas De que Luca Lance Un golpe adicional Este efecto No se puede activar Con los golpes adicionales Activados De esta manera ¿What? O sea Ya me estoy viendo La E6 Por cierto Que por cierto Los ediones de Kafka Y tal No los hemos leído Pero bueno No pienso sacar ediones La verdad No me lo planteo Vamos a probar Con la técnica El diseño de Luca Está guapo Por cierto Bastante guapo Vale Sangrado Joder Que guapo Está el diseño No me jodas Vale Obtiene 2 acumulaciones Y si yo hago la E6 Ganó 1 A ver la efectiva No Ataca Coño Que guapo Los efectos De viñeta ¿No? Vale Ahora utilizamos El potenciado O sea Esperen 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 ¿Cuántos hits Le ha dado? O sea ¿Cuántos hits Le ha dado? Exactamente ¿Cuántos hits Le han dado? Cuatro Cuatro hits Cuatro o cinco hits Han caído ahí No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, se ha muerto por sangrado Hostia, está guapísimo Luca Luca está guapísimo Por cierto, Luca es de 4 estrellas Vamos a ver un momento Los hediones que tiene A ver Cuando Luca realiza una acción Si el objetivo está afectado por sangrado El daño que inflige Luca aumenta un 15% Durante dos turnos Está bastante guapo Cuando la habilidad básica lo golpea a un enemigo Con debilidad física Luca obtiene una acumulación de voluntad luchadora Hostia, podéis obtener dos acumulaciones directamente Esto está bien Por cada acumulación De voluntad luchadora El ataque aumenta un 5% Este efecto se puede acumular 4 veces Como obviamente la voluntad 20% de ataque Hostia Tras golpear a un enemigo Con puño rompecielos De su ataque básico potenciado A un enemigo afectado por sangrado El estado de sangrado Infringe instantáneamente Una vez adicional Un daño equivalente al 8% De daño del sangrado original Hostia, 8% Que poco, ¿no? O sea, muy poco, ¿no? 8 por lo dentro Por cada golpe de puño certero De ataque básico potenciado Claro, pero hay que tener en cuenta Que esto está diciendo Que se puede repetir Con un 50% de probabilidad O sea Que si suelta 6 golpes Te va a soltar 6 golpes Del 8%, 6 sangrados Del 8% O sea Que obviamente cuenta Está guapo Luca Luca me gusta, ¿eh? Me gusta bastante Pero joder Nigilidad, nigilidad, nigilidad Tío, 3 de nigilidad Betando a Mark por culo, ¿no? Un poco Vale Vamos a tirar Que me apetece Vale, vamos a tirar El permanente primero ¿Vale? Que tengo 20 deseos ¿Vale? Lo último que me cayó aquí Creo que fue El Cono de Jimeko Noche de la Vía Láctea Sí El Cono de Jimeko Hace 25 26 27 28 29 Hace 29 tiradas 29 39 49 Llegamos a la 49 Venga Vale Normal 4 estrellas A ver cuántos caen A ver cuántos caen Vamos a ver No te puto creo Del personaje gratis En serio Como me toque Y me río Porque este personaje 2 Cambia bastante Al parecer Y me la dan inicio Uno más Venga Dame uno más Dame uno más Joder Ni tan mal Joder cabrón Ni tan mal Joder cabrón Ni tan mal Joder cabrón Ni tan mal Vale Normal Cuando estrellas Este es normal También A ver Es 49 No me jodas Este faltaría Que cojones Que me tocará algo Sería mucha suerte Va a ver Este se retrasa Se retrasa Nah Este no va a ser doble Que me toca Que me toca Que me toca Que me toca Kono Yo diría Kono Yo diría que toca Kono ¿Verdad? Ahí está Ah Este no le utilizo Men Ah Que rabia Conservación De la posteri Del Postoperatorio O sea No lo utilizo Tu ese Kono Ese Kono No lo utilizo Que pena Vale Tres deseos Eh Voy a tirar Uno más Uno solo Para que dejarlo En 40 Vale Porque 29 39 No 50 Para dejarlo En 50 Vale ¿Será 4 estrellas? Vale Eh Danjen Como vaya 5 es posible 5 es posible Danjen O sea Como se me ha quedado Con el permanente Al final Por curiosidad Hostia Chaval E5 Tú El Danjen E5 Tú No me jodas Como me toque Danjen Con el Con el Barne de Kafka Me río Vale Aquí tenemos uno Ya digo La El E1 Y el E2 Es muy bueno O sea De hecho Se buildea Totalmente distinto El personaje Con E2 Al parecer Vale Vamos con el de Kafka Por cierto La tenemos asegurada Kafka No Prueba de personaje No Perdón Ver detalles La tenemos Asegurada Porque me tocó Una Un Welt Me tocó Welt Aquí está Me tocó Welt Con 8 tiradas Ahora mismo Tiro Tiro 3 deseos Tiro 3 deseos Y tiramos De 10 en 10 No 2 deseos Serían Si 2 deseos Tiramos 2 deseos Normales Y vamos tirando De 10 O tiro de 10 Ya Creo que voy a tirar Voy a tirar De 10 ya 8 18 Vale Cuatro estrellas Vale No tengo claro Si me gustaría Que me tocara Luca O me tocara Sampo La verdad Son personajes Un poco dedicados Luca molaría Luca molaría Porque mi personaje Yo creo que más potente Creo que es Clara Y ella hace Bastante sangrados Toma Luca Para ti Venga A tomar por culo Yo con esto estoy contento Vale Luca Y Nada más Ok Un Luca cayó Un Luca cayó Con la primera de tiradita Así que Me doy por satisfecho De momento Venga 29 Hombre A ver Si llega a sonar La flauta Tela Si llega a sonar La flauta Ahora Tela Las cosas como son Bueno chavales Llegamos a los 34 grados 34,2 Ah Vale Te da 20 Te da 20 Que dolor esto Esto ya duele Esto ya duele Otro 4 estrellas Que pena Estos 20 Ya duelen Ya duelen un poquito Pero bueno Vale Venga Siguiente 39 Si mal no me equivoco 38 Perdón 38 Se me va a ir Muy lejos Se me va a ir muy lejos El pitino Tal vez Vale Venga A ver Zampo Venga Vale Pues ya tengo Todos los personajes Del este Así que perfecto Vamos Uno más Venga Dame uno más Dame uno cuatro estrellas más Venga No me seas Rata Por ser rata Vale 48 No toco No toco No toco No toco Se me va a ir lejos Se me va a ir lejos Yo creo el pitino Ah Dios Que dolor Otra vez Hostia Y en toda la cara Esos veinte Hombre ¿Quién coño son estas dos? Cono de destrucción ¿Y este cono? What? ¿Y este cono cuál es? El ataque del portador Aumenta en 16% Cuando el portador Cuando el portador Derrota a un enemigo Su probabilidad crítica Aumenta en 12% Durante 13 turnos Durante 13 Sí, ojalá Tres turnos Vale Contravoces Es un poco inútil Diría yo Pero vale Hostia No reconocía yo Este cono O sea Estos veinte Ya empiezan a doler Ya empiezan a picar Vale Eh Cincuenta y nue Ocho Posible ya Se me va a ir a los sesenta ya Se me va a ir a los sesenta ya Y por cierto Ningún hedion De momento Serval es la única Que ha salido repetida Venga Un Luca Suéltame un Luca Oye Serval por favor Para ya Que van sesenta ya O sea Que van sesenta Los que me sueltas Cabrona Que van ya Sesenta Dame un Luca Dame un Sampo Dame un Dangel Sesenta y ocho Y por cierto No ha tocado Así que En las dos siguientes Tiene que ser Diría que tendría que ser En la siguiente Pero bueno Vale Oye Por dios Dame un Luca Dame un Sampo Dame algo Que no sea Serval También me vale Que además Esa es buena Creo O sea Venga ya Tú chicos Es que Ya Esto es para partir Ese culo O ser Me jodas Extingo esto Ya Ya es Cazca Vale Es Cazca Por cojones Vale O sea Ya os lo digo O sea Está asegurado Con setenta y ocho Eh Que canción Vamos Dame doble Dame doble Ten los cojones A darme un doble Vale Un Luca Menos mal Kafka Bueno Ya tenemos a Kafka Y con un Luca Joder Al menos me ha dado Un hedion Loco Es que vamos Que me ha dado Sesenta Tú Puñeteros cristales La Serval O sea No me jodas Tú Fijaos Estoy a punto De obtener Un cono De cinco estrellas O sea Vamos Voy a ir a por un cono Voy a ir Voy a ir a por el cono De Clara Pero de cabeza Yo diría Yo diría que de cabeza Voy a ir a por el cono De Clara Hostia Es cierto Como se empezó El mes Y no me había dado cuenta Me podría haber ahorrado Cinco deseos Loco Buah No me he dado cuenta Tú No me acordaba Tú De esto O sea No me acordaba Para nada Tú Ah Tres deseos Tú Buah Bueno En fin Tenemos Kafka Tenemos Luca Y tenemos Sampo Eso sí Eviones Solamente hemos podido sacar De Luca Es lo malo Cuando Luca Realiza una acción Si el objetivo Está afectado por sangrado El daño que infringe Luca Aumenta un 15% Durante dos turnos Está bastante bien La verdad Teniendo en cuenta Todo el daño Que hace Luca Que aparentemente Hace Luca Que además Tiene un escalado Bastante tocho Yo diría Que no está mal Sampo Por desgracia No hemos sacado Nada de él Es lo que hay Y bueno Kafka Tampoco hemos sacado Mucho de ella Equipar Yo diría que este Este está bien El efecto de ruptura Del portador Aumenta un 16% Y el daño Que infringe A los enemigos Afectados por la extracución O intemperie Aumenta un 16% Yo creo que obviamente Este es el de Kafka De hecho es Kafka Obviamente Es un cono suyo De ella Y poco más Realmente He aumentado un poquito La pool de personajes La verdad Coño Antes lo tenía hasta aquí También deciros Joder Que con estos dos personajes Tela Realmente hemos aumentado Bastante la pool Y coño Tenemos un personaje De viento más ¿Sabes? Aparte de Dangem Para hacer daño Y poco más La verdad Hemos obtenido ya Poquita cosa A ver las sediones De un momento Las sediones de Kafka Aunque no voy a sacar nada Pero bueno Cuando el talento No va activo A ver Cuando el talento Activa un ataque adicional Hay un 100% Probabilidades bases De que el daño Con el tiempo Que recibe El objetivo Aumente un 30% Hostia Fortísimo Cuando Kafka Está en En la batalla El daño El daño Con el tiempo Que inflingen Todos los aliados Hola La cedo Chaval Joder La E2 De Kafka Madre mía Cuando el objetivo Recibe daño Del estado De electrocución Provocado por Kafka Kafka Recupera dos puntos De energía adicional Cuando el objetivo Recibe daño Del estado De electrocución Hostia Cada turno Del enemigo El multiplicador De daño De la electrocución Que inflige La habilidad definitiva La técnica O el ataque adicional Del talento Aumenta En un 156% Y la duración De electrocución Alarga Un turno Hostia A ver La E6 Es buena Pero hostia Hostia Un poco Demasiado específica Para la electrocución Tal vez No se Pregunto Bueno Ya tenemos a Kafka Bien Osea Era uno de los personajes Que quería sacar Si o si A ver Yo quería sacar Desde el principio Quería sacar a Kafka Y quería sacar A Silver War Los dos personajes Que te presentan En el principio Del juego Quería sacarle Porque desde luego Es que la presentación Que tienen Es acojonante Eso si Tío Demasiada Nigilidad Lo siento Pero es la verdad Loco Tiene demasiada Nigilidad Ahora mismo El juego Pregunto